...mucho, están todos expectantes en la primera vacunada... ...están todos mirándolas, mire, está toda la atención... ...tiene todo un mundo ahí, pues... ...sí, nunca había... Mira, ahí viene, alcaldesa, ¿cómo está? ¿Empezó el proceso ya, finalmente? Sí, puntualmente, a las nueve de la mañana comenzó el proceso con Margarita Escauriaza, una enfermera que tiene 84 años. Ella siempre ha estado atendiendo a los más humildes de la Comuna de La Pintana, ella trabaja en el SUC, lleva toda una vida trabajando en la Comuna de La Pintana y por su edad no estaba haciendo su trabajo. Así que es la primera que quiso vacunarse. Es una eminencia, la Mayito, la conocemos como la Mayito, en el castillo, todos la quieren y ha sido la primera que ha querido vacunarse porque quiere volver a trabajar. Así que ella va a esperar la segunda dosis. ¡Un aplauso para ella! Y va a esperar la segunda dosis porque quiere volver a trabajar. Algo muy importante, los mayores de 90 en la casa, ¿no? Aleatoriamente, desde que recibimos la noticia por la prensa, este calendario, nosotros decidimos vacunar y en este minuto estamos vacunando en el estadio municipal de la Comuna de La Pintana, pero a las ocho y media comenzó la vacunación a los mayores de 90 en domicilio. Estamos trabajando con equipo. ¡Un aplauso, mire! La Pintana está feliz con la vacuna. Ella se estaba animando con el personal de salud porque... ¡Tonca y Sergio! Oiga, una cosa, alcaldesa, mire, escuche lo que acaba de decir el doctor Molina que es clave. Ella se está vacunando como personal de salud porque, en el fondo, ella tiene menos de 90. Para fines prácticos, de acuerdo al calendario, le tocaría otro día. ¡Está grande! Buen punto, doctor, porque así lo es clara para las dudas que pueda surgir. Por supuesto. Alcaldesa... Mayito, ¿cómo se siente con la vacuna? Bien, estupendo. Oye, ni lo sentí. Es una aguja que apenas se nota. Es chiquitita, yo creo que tiene menos de un centímetro. Y una mano de ángel. ¿Ya? Buena mano. Aplausos también. ¿Estaba nerviosa? No, anoche estaba un poco nerviosa y me desvele un poco, pero no por miedo a la vacuna, sino porque... Eso. Porque por ustedes. Muy parejo obvio, ¿sabes? Claro. Por la pelota. Cámara. Claro, por supuesto. Porque no tengo costumbre. ¿Podríamos preguntarle algo a Mayito? Bueno, lo más importante de todo es que acuérdense que nosotros somos de la época de los años dorados. Somos los adultos mayores de los años dorados. Por lo tanto, Dios nos protege a nosotros, pero además nosotros tenemos que aprender a protegernos. ¿Cómo nos podemos proteger? Bueno, primero con la vacuna. Ustedes saben que la vacuna es muy importante porque nos protege contra cualquier enfermedad, especialmente ahora que ha sido muy rebelde. En primer lugar, la vacuna. En segundo, la mascarilla, que yo sé que es incómodo, que molesta, que le falta el aire. Lavado de manos y andar cayendo siempre en la cartera o en el bolsito, sobre todo porque somos adultos mayores, una botellita de alcohol. No alcohol para tomar. Alcohol para las manos. Ah, qué bueno, pero no deja alcohol. Porque nosotros nos sujetamos en muchas partes, porque como que perdemos de repente el equilibrio, entonces nos sujetamos de las escaleras, de las barandas. Es verdad. Así que con mucho cariño yo los invito a que me imiten. Tal cual. La vacuna no duele nada. Y nosotros tenemos que dar el ejemplo, los adultos, a la gente joven que están por CEA. Señora Mayito. En el estudio, Tonka, Ulo y Sergio le van a hablar. Mayito, ¿cómo le va? Hola, hola. Le habla Sergio por acá. Quisiera pedirle un favor muy grande. Usted como funcionaria de la salud, como una mujer arrojada y valiente como la veo. ¿Qué le diría a los que todavía tienen dudas, sospechas, temores, los que dicen que esto es una farsa, que el virus no existe, que las vacunas son malas? ¿Qué le diría a usted a esa gente? Que tienen que confiar. Nosotros nos hemos vacunado desde chiquititos. Siempre nos hemos vacunado. Todas las personas nos hemos vacunado contra las enfermedades básicas, ¿ya? Así que yo creo que tienen que confiar. Si uno no confía en los demás, estamos mal, ¿ya? Esa es la manera de protegerse con la vacuna. A lo mejor nos da un pequeño resfrío después, pero la nada misma, ¿ya? Señora Margarita, Mayito, por acá, Tonka. Vengan y imítenme. Eso. Le quiero preguntar una cosa. Usted se está vacunando porque quiere volver a trabajar. En esta época de pandemias y de cuarentena, me imagino, no estaba trabajando. ¿O sí? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Y qué esperanza tiene la vacuna? Cuéntenos. Claro, mira, yo ahora, usted me ve, estoy de civil, no estoy con uniforme, ¿ya? Porque yo soy enfermera, pero estoy con teletrabajo por mi edad. Tengo 84 años. Entonces, fuera de que yo me tengo que proteger, el resto de la gente que trabaja conmigo también quiere protegerme. Ah, pero, ¿y usted entonces ahora, cuando tenga la segunda dosis? Pero nosotros tenemos que confiar. ¿Va a continuar en teletrabajo o usted quiere volver al trabajo presencial? En 28, en 28, no, yo quiero, perdón, yo quiero volver a trabajar, pero lo único que quiere es volver a trabajar. Linda, linda. ¿Sabe con quién estamos, Margarita? Mayito. Solamente para que la salude, la presidencia del colegio médico, está con nosotros la doctora Siche, me imagino, la quiere saludar, porque ahí está, quiere volver a su trabajo presencial, doctora Siche, Margarita, para que usted la salude y aprovechemos el momento. Señora Margarita, la vamos a contratar para la comunicación de riesgo del gobierno. Vamos a hablar con el ministro, porque ha sido muy clara para todas las personas. Ok. Oh, qué alegría, qué honor, qué honor tener que hablar con usted y con el ministro. El ministro se va a vacunar el próximo viernes, así que ahí quizá le podemos invitar a que usted vacune al ministro y al presidente. Ah, bien, 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 bien. Bueno, bueno, ningún problema. A ver si tiene mano de ángel también. Es que la prueba es fuego, ¿eh? Nada de conocerlo personalmente. Ok. Doctor, ningún problema. Señora Margarita, le...